¡Que me la caen con mis hijos! No debería estar aquí. Ya, pero está aquí. ¿Cómo se llama? Marta. Solo, solo quiero... Sueltenla, sueltenla, sueltenla. Solo quiero saber cómo están mis hijos. Solo quiero saber cómo están mis hijos. Está bien, Marta, Marta, escúchame. Mi nombre es Belén, soy jefa de los artificieros. Si confirmamos la existencia de la bomba, yo asumiré el mato, ¿de acuerdo? Necesito que despejen esta zona. No es oportuno que esté a la vista. ¿Cómo? ¿Cómo que no es oportuno? Mis hijos están en ese coche. Lo entiendo, Marta. Pero precisamente por eso. Necesito que estés tranquila. Quiero que no te vean. Yo solamente voy a saber cómo esté mi hijo, por favor. ¿Qué va a hacer de tenerla? Son sus hijos. ¿Dónde va esta? Marta, mírame. Mírame, José. Mírame. Marcos y Sara, tus hijos, ahora son nuestros hijos. Los hijos de cada hombre y cada mujer que forma parte de este operativo. Pero necesitamos todos actuar con fielidad y con calma por su bien, por el bien de ellos. Y necesito que tú estés tranquila por si precisamos tu ayuda. Por eso la artificiera te sugiere que no te vienes aquí. Estarás en un piso aquí al lado. Yo mismo me encargaré de avisarte de cualquier novedad. ¿De acuerdo, Marta? Tienes razón. Marta es... Eso es. Va a llamar los parientes. Eso es, Marta. Tú tranquila. Gracias. Belén. Un poquito más de tacto no vendría mal, ¿no? Me voy a acercar al coche. Avisa a tus hombres. Hace un buen aparente.